Y tuve la dicha de alcanzar el cielo, tu aliento de nardo, tu aliento de nardo, logré, logré disfrutar. Buenas noches o buenos días a mi grupo Cambio de Actitud Internacional. Les mando un saludo a mis amiguitas y a mis amiguitos de este grupo internacional Cambio de Actitud Internacional. Saludos a Silvia desde Zaguayo, Michoacán, México.